buenas buenas por nada vamos por la parte 4 dirección a perú donde la dejamos la parte 3 y vamos a buscar a ver dónde está bueno pero vamos a ver dónde estamos y haremos una entrega corta que aquí los kilómetros son muy largos y vamos viendo mirar ahora estamos en estamos en bariloche intentamos ir hasta aquí pero no me ha salido ningún contrato ahora miraremos si nos sale alguno y si no pues nada oye intentaremos subir de aquí de aquí hacia arriba e intentar hacer todo el mapa si tenemos mapa para hacer casi nada por becas vamos a buscar un trabajo a leer buenas tardes como vaya para hacer las carreras y también o qué vamos a buscar el mercado de trabajo estamos aquí a ver dónde podemos ir que no sea muy largo me gustan estas cargas son guapas intentamos ir hacia el otro lado aquí chile chile madre mía pues no damos vuelta para venir aquí si te podías dejar aquí y pasar aquí para este no estaría mal no cuantos son mil kilómetros que tenemos por aquí vaya con la entrega de mil kilómetros no está la madre y recogemos aquí mismo pues venga va vamos a hacer esa carretera por aquí que no lo hemos hecho fijamos el navegador bueno a ver con la carga está tan larga bueno pues estamos aquí donde lo dejamos que hay nieve además en bariloche comencemos puesto puesto es baros que tengo las largas luego no marcaron el gps o no venga pues vámonos 329 mil ya me podía comprar algún taller citó la gafas afuera la gafas afuera estoy un poco perdido eh son miércoles 17 y 47 y ya es de noche jolen con las noches de verdad eh que me voy a hacer un poco para que no se verá hay un poco perdido porque hubo unos días jugando la Zeto y me es raro ahora llevar la derecha el camión. Vamos bien de gasofa. Gira a la derecha. Eso ha sido un bordillo. Lo recogemos aquí a cuatro kilómetros. Bueno, no se aprecia, pero la montaña desde el fondo se ven nevadas. ¿Veis aquí a la derecha? En la rotonda coja la tercera salida. Y en esa zona habrá palmeras. Gira a la derecha. Bueno, pues aquí tenemos la carga. ¿En serio? ¿Esta no era? ¿Qué ha pasado aquí? No, no aceptes. A ver, vamos a buscar una carga porque veo que aquí ha hecho lo que le da la gana. ¿De verdad? La buscamos nosotros. Mercados de trabajo. ¿Cómo puede ser? ¿Si no era esta? No. Ah, era el de abajo. ¿Me he equivocado? No. Bueno, me puedo coger esta también, eh. Qué raro, que si voy a coger el camión, el barco. Este es el res, este. Qué pena, ese me vola. Este no lo he olvidado para allí, este para allá. Pues nada, me va a tocar llevarme la carguita esta, eh. ¿Iremos de aquí? Pues nada, qué raro, eh. Vamos al mismo pueblo, pero no con la carga. Bueno, tenemos que ir a buscar. Podemos comenzar. No será aquí la carga, ya te lo digo. ¿Dónde está la carga? ¿Dónde está la carga? Aquí. Que desde aquí no se ve del nuevo video muy bien. Venga, pues ahora sí que lo tenemos todo, mil kilómetros, y vamos para allá. Vamos un poco a la ventanilla esta. Llevamos 18 toneladas, llevamos ropa, gira a la derecha. Menos mal que llevamos luces, vamos a subir la ventanilla. En la rotonda, coja la tercera salida. Seis de la tarde y hay un tráfico que lo flipas aquí. Venga, pues ya estamos en ruta. ¡Vamos! 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 Dejamos bariloche a la izquierda. Como siempre intentando ser legales y no va menos, no adelantar línea continua. No tenía que adelantar nunca, pero bueno. ¡Vamos! ¡Vamos! Ya aquí giramos a la izquierda. Y nos vamos para Chile. Aquí pone cartel. Aquí pone cartel. Aquí pone cartel. Lo voy a adelantar. Esté preparado para girar a la izquierda. Gira a la izquierda. Gira a la izquierda. Llevo un coche ahí al fondo. No quiero meterlas largas, pero es lo que hago. Pues es una pena, ¿eh? Porque esta carretera tiene que ser bonita, ¿eh? Ya la haremos de día cuando nos toque, claro. Es verdad que tengo la sensación que aquí en Sudamérica siempre es de noche. No sé, ¿eh? Hubo una época que me bajé un mod y era para el tiempo real. Pero claro, ¿qué pasa? Que si siempre te conectas a esta hora, pues solía ser de noche. A esta hora no, igual un poco más tarde. Por las sensaciones que siempre había más noche que día. Entonces quité ese mod y ahora vuelvo a tener esa sensación. Bueno, yo creo que es por eso, ¿no? Por el mapa este de América del Sur. Eso es. Eso es lo que voy a dejar de tener uncendoz. Si lozano a él me di cuenta, no tengo ahora ni siquiera ni siquiera antes que jugar una Trupe. Tampoco egent 2025. Eso es lo que hiciste. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Me estoy quedando sin combustible. Gracias por ver el video. Está amaneciendo. A ver si vemos por aquí una gasolinera. ¿Qué? ¿Qué? Tenemos aquí a la derecha. ¿Qué? 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 ¿Me dejado la gasolinera fuera o no? ¿En serio no? Bien. ¿Qué? 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 Tengo los limpiadoras. Tengo los limpiados automáticos. ¿Qué? 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 Me he equivocado de lado, y me he enganchado. Venga, seguimos ruta, nos quedan 207 kilómetros, y por aquí ya se está despejando. Vamos a limpiar. Vamos a limpiar. Vamos a limpiarlo a las 4 de la mañana. Vamos a limpiar. 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 Vamos a limpiarlo a la izquierda. En la otra parte no. Vamos a limpiar. Vamos a limpiar. Vamos a limpiar. Vamos a limpiar. No es fácil, le conto a salir desde aquí arriba. ¡Uff! Vean un clic ahora ¿Esto será un aeropuerto? ¿Veis? ¿Parece un autor control? 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 Ikea Venga, estamos a... Pues nada, ya estamos ahí, 74 kilómetros Aquí también hay nieve Y ya está, ya está, ya está Continúe a la derecha y vuelva a salir a la derecha Vamos a hacer que hay tráfico aquí, a ver por dónde me meto aquí Oh, está cortado Voy a hacer la púa, a ver si puedo hacer la púa Verdad que me tengo que ir para atrás ¿Qué hay aquí? Oh, qué viaje me he dado Pero si no hay nada Falso Al menos no me ha hecho daño, creo Pues no hay tráfico A ver dónde me hace dar la vuelta ahora No importa, encontraré una nueva ruta Un coche quemado, tío El humo más tampa contra la puerta O sea, fíjate Estaba a 14 kilómetros Y ahora estoy a 169 Pues como vea un cruce por aquí Hago la púa Lo veis, ¿no? Mira aquí Voy a tener que meter poco a poco Que si no me van a... Me van a... Me van a... Me van a... Pues nada, ahí me he quitado un montón de kilómetros de 169 a 8, claro, no tenía que dar vueltas. He descubierto Talca y nos hemos comido otro viaje otra vez de noche, me voy a bajar el... Sé que se puede copiar una fórmula y se pega aquí y pones la hora que quieres que se haga el juego. Y voy a dejar de hacer noches porque es que nos perdemos muchas cosas. Un agente de contratación. Estoy preparado para girar a la derecha. Pues nada, hasta aquí nuestro periplo de hoy. La verdad es que tengo la sensación que nos hemos perdido unos paisajes super guapos. Pero bueno, buscaremos la formulita esta para ponerlo y que sea de día o si alguien la sabe que me la ponga, porfa. ¿Dónde aparco yo allí? ¡Gracias! 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 Bueno, pues hemos llegado hasta aquí. Luego miraremos Si hay alguna entrega cortita Igual la hacemos aprovechando que es de día Y alargamos un pelín más Pues nada, ¿dónde está? Aquí Descargamos Vale, pues nada, oye, lo vamos a ir dejando por aquí Hemos hecho Los kilometritos Hemos hecho una entrega de mil kilómetros Nos vamos a quedar por aquí enganchados A dormir El Sparovski El Sparovski Que nos quedamos a descansar Bueno, a comer, a dormir, no que es de día Y para el próximo De verdad que intento que sea todo el viaje de día Porque además es un coñazo de noche Nos hemos perdido muchas cosas Apagamos las luces Apagamos el camión Pues nada, Sparovski Y con Sparovski en la pantallita os dejo Nos vemos el próximo día Gracias por estar ahí Ha sido un placer Y vamos hablando Nos vemos pronto Chao, chao